Esta es la historia de Cristóbal Colón. Y no, no empecemos. Y bueno, en esa época la gente pensaba que la tierra era plana. Y si te preguntas si la sociedad ha evolucionado, pues no. Hay gente que sigue pensando que la tierra es plana y que el gobierno nos engaña. La pregunta es, ¿el gobierno nos engaña? No creo que tanto como para pensar eso. Cristóbal Colón quería ir a la India, pero por un camino diferente para comprobar si la tierra era plana. Así que fue con tres barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Y mira por dónde descubrió América. Y mira por dónde se apellidaba Colón. Izador. Y llamaron a los nativos que había en América indios porque ellos pensaban que iban a ir a la India. Así que son completamente diferentes. Como Cristóbal Colón en español no estaba acostumbrado a tanto frío y sufrió mucho en invierno. Así que los indios les enseñaron a pescar y les dieron semillas de maíz. El indio que principalmente les había ayudado era Masasoit, por lo que decidieron invitarlo a su cena de Navidad. Pero luego vino literalmente acompañado de 90 indios que empezaron a devorar todo a su paso. Así que Colón se extrañó. Pero ahora a modo de fiesta todos los americanos se comen un pavo y dicen gracias.